ACNUR pide no olvidar a los desplazados sirios tras nueve años desde que comenzó la guerra en Siria, el 15 de marzo de 2011. Desde entonces el pueblo experimenta una tragedia aguda. Según el organismo, cada segundo un hombre, mujer y niño sirio han sido desplazados por la fuerza desde que empezó todo. A menudo más de una vez. De hecho, los sirios representan la población de refugiados más grande del mundo. La agencia de la ONU para los refugiados ha puesto de relevancia la increíble adaptación que la población siria ha mostrado año tras año desde el comienzo del conflicto. Según ACNUR, la mayoría de los refugiados en los países vecinos viven por debajo del umbral de la pobreza. Se esfuerzan por ganarse la vida y crear un futuro para ellos y sus familias buscando regresar a casa, pero contribuyendo a las economías de los países que los acogen generosamente.